Mateo capítulo 15 versículo del 3 al 7 dice Entonces él refirió esta parábola diciendo ¿Qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas si pierde una de ellas? ¿No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros gozoso Y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles Gozaos conmigo porque he encontrado a mi oveja que se había perdido Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente Que por noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento